¡No, Señor, que piedad de nosotros! Bueno, esta Santa Misa la vamos a ofrecer por las vocaciones y por eso vamos a pedir al Señor por los sacerdotes, por los religiosos, las religiosas, los que ya estamos en el ministerio para que seamos fieles a esta vocación que ha sido en cuestión y también por las vocaciones de los, hayan muchos laicos comprometidos, catequistas, criminalistas y sobre todo también vamos a pedir por la vocación más ceremonial, se sabe que hay muchas familias desintegradas, no han podido entenderse, duran un poco de tiempo juntos, después ya no son quienes la promesa y que pues ha habido mucha desintegración familiar, somos apreciados a nuestro Señor en esta misa por las vocaciones y también somos apreciados para que el Señor pues le diga en nuestro pueblo, se diga en los jóvenes y los llaman, los llaman casi como llamados apóstoles, los llaman a la vocación, que resultaba la vocación de la sociedad religiosa para que tengamos muchas vocaciones en nuestra comunidad. Vamos a ponernos bajo la intercesión de la Santísima Secretaría, también pedimos en nuestra Santa Misa por el Pesad Ríos, por el Ejido, por la variedad de Carmen, de Puerto, de Corretero, de Zucario y de Macario, que tuvimos también por Acario Ruiz, con Ejido, con Juana, con Renárez y a la Santa María. Y los señores que cada uno de ustedes trae más que queridos, los ponemos bajo el mando de la ley y con la distensión. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corocientes. Hermanos, porque ustedes han necesitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo corazón en los bienes del cielo. No les den los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo y en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Ustedes muertes, pues a todos los malos que hay en ustedes, la bonificación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior. Pero ahora, dejen de a un lado todas sus cosas. La hermana, el rencor, la maldad, la glutamina, la inflazquemia, las palabras obstinadas, no sigan engañándose unos a otros. Descóquese de todo el malo de Asuato, del viejo y revistos desde el nuevo yo. El que se va renovando conforme va sirviendo el conocimiento de Dios, que lo creó por su propia imagen. Este orden nuevo, ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre de oración, las primeras palabras del Evangelio dicen que por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó toda la noche en oración con Dios. Tendríamos que meditar nosotros, qué es lo que pasa en nosotros, por qué a nosotros nos da mujeres de oración, por qué nos da sueño, por qué nos cansamos, por qué nos enfadamos, dicen los jóvenes de hoy, en el futuro vas a la misa, no, es que me ocurre el mundo. La oración más completa y perfecta es la Santa Misa, porque fíjense que hay, si tratamos el tema de oración es un tema de oración, es un tema muy largo, ahorita vamos a tratar un poquito nada más, no vamos a tratarlo completo, ya sus catequistas conseguirán algún libro donde les podrán explicar cuantos tipos de oración hay. primero, por ejemplo, la Santa Misa comenzamos con una oración de alabanza, que es el campo, la oración de alabanza, luego enseguida cuando invocamos, enseguida la oración de la invocación, después de la oración de la invocación del saludo, inmediatamente sigue la oración de pedir perdón, el yo confieso, el Señor ten piedad, ¿qué tipo de oración es? de pedir perdón, ¿se fijan? de pedir perdón, luego viene la primera lectura y el saludo y el evangelio, ¿qué tipo de oración o qué tipo de oración? porque también eso de estar leyendo, de estar aquí respondiendo el saludo responsorial, es la oración de escucha y la oración de escuchar, esa es la oración de escucha y que eso que les estoy explicando, ¿qué tipo de oración es eso? eso que les estoy explicando, a ver si están los cabellos ahí para que no se duermen, a ver un chiste por ahí, ¿verdad? que se... pero lo hago para que el doctor, lo veo que ya a todos dicen que sí, entonces les doy un chiste, ¿verdad? porque ya saben que cuando, sobre todo los que estuvieron en el grupo anoche, pues tan... no tenían sueño, ¿verdad? anoche no tenían sueño, porque andaban como tronco ni en el ancho, ¿verdad? pero, pero ahora ya, como están sentados, ¿verdad? este tipo de oración se llama oración de meditación, la homilia, ¿verdad? eso se llama meditación, ¿verdad? meditación y también, aparte de la meditación, también hay oración de enseñanza porque aquí dos cosas, ¿verdad? la oración de meditación va junto con la oración de enseñanza va la oración de educación luego, después de esto, vienen las oraciones de peticiones nos viene la oración de fe cuando los domingos, sobre todo, cuando se hace la profecía de fe la, este, la proclamación, la oración de fe cuando le decimos adiós de todo lo que nos dijo le decimos, creo, estoy en acuerdo a fe yo creo después viene la oración de petición y ahí entra lo que es, lo que nos decía la madre chiquita, ¿verdad? que vamos a pedir a Dios al Señor que nos protege que nos conceda que nos siga concediendo un tiempo favorable de lluvia ya empezó a llover un poco pero, pues, se saben que las tierras están muy secas necesitan más agua, ¿verdad? necesitan ya, ya lluvió las tierras están muy secas las tierras están muy secas la misma, como que parece que ya se ven diferentes, ¿verdad? porque las tierras todas las tierras faltan mucho y, cuando, seguimos, siempre que es la oración la oración de petición que la madre te va a procesar no tipo de oración que es el tipo de oración de la oración ¿Uno? ¿Rogación o petición? Ese es otro tipo de oración. Después de la oración de rogación o petición, sigue lo que se llama oración de ofrecimiento. ¿Sí? Así cuando ponemos el pan, el tiernino, ¿verdad? Ofrecemos, se ofrecen ustedes. Por eso el Padre le dice, oren hermanos para creer este sacrificio mío y ni ustedes, que agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y ustedes responden? Ativos paramos. De cuatro. Nada, se pelea, se da con todo. Balón para elegidas. Cuando quedan tres minutos de juego. Score uno a cero. Favor elegidas. Estos aros no se quieren dejar. Tira de tres. Falla. Recupera el equipo de estrellas del Pochettino. Pasa la número cinco. Este está. Maldito aro. No quiere. Ese aro lo maldijo. Lo maldijo el queso ayer con tanto tiro que falló. Aquí viene la número ocho. Pasa la número diez. Descolgada sola. En el número cinco con seis. Segundo intento. Tiro. Falla. Aquí el número seis. Hace la fin. Se pelea. Pelota para... Ustedes ganaron el salto. Pelota para Stars. Cuando queda un minuto de juego. Un minuto de juego. Aquí la número trece. Falta. Número doce. Hay tirables. Tiro. Y en sexta. Se empata el partido. Se le quitó los malditos. Bola en juego. Cuando quedan quince segundos de juego. Se pelea la pelota con todo. Aquí viene la número seis. Por poco lo roba la once. Aquí la número trece. Y se pierde. Vamos. Se continúa el árbitro. Por favor. No se ponen de acuerdo. Aquí va la número seis. Da el pase a la doce. Hace la fina. Le casi le roban la pelota. Le manotean fuerte. Le dan con todo. Y el seis. Nada. La número doce. Recupera. Aquí la número seis. Aguas. Pase. Y... Maldito árbitro. Número cero. Dos posibles. En sexta. Un punto. La número treinta. Dos puntos para... Y nada. Falla. Falta de la número seis. De las giras. Pelota para... Estar. Del corrido. Aquí viene Mari. Da un pase. A la número diez. Intento de tiro. Nuevamente. Y en sexta. Dos puntos para el equipo de Spars. Tres a dos el marcador. Está cañido. Intenta de tres. Falla. Aquí viene el número once. A ver si te da un pase para la escaldada. A la número diez. Tira ahí. En sexta. ¿Qué les dije? Era el aro que estaba maldito. Porque aquí sí las maten. Ya ven aquí las elegidas completas. Siete a dos. Siete a dos. Hay un cambio en la primera oportunidad para el equipo de Soles. Segundos. Hay un cambio. Por favor árbitro para el equipo de Soles. Dos minutos de juego. Siete a doce el marcador. La número treinta. Hace su tiro. Viene la número once. Tranquiliza la pelota. Lleva una ventaja. Pero aquí la presiona la número seis. Falta. De la número seis. De elegidas. Hay tirables. Ahí tirables, señor árbitro. Ya son acumulativos. Y falla. Recupera la número cero. Hace su segundo. Viene aquí la número quince. Aquí la número treinta. Bota. La lleva. Su tiro. Nuevamente aquí. Recupera la número. Cuatro punto número once. Pase a nueve. Pelota sigue en juego. Se pelea fuerte. Viene la gana. La número doce. La número doce. Tiene la pelota. La número treinta. Veamos si se combina aquí a la número seis. Que está. Aquí viene la número seis. Pero ya tiene muchas jugadoras esperándola. Era antes el paso, hombre. La entrada ahí. Maldito. Lo gana a la número cero. Aquí pase. Lo roba la número quince. Le da un pase al seis. A la número seis. Lo recupera. Número de tres. Maldito. Cuando quedan quince segundos de juego. Quince segundos de juego. La lleva de número trece. Fuera. Se preparan, por favor. Delató. Falta del treinta. Tiempo, señores. Árbitros. Señores, señores. La gran final. La gran final de este encuentro. El equipo de Azteca. El equipo de Azteca. El equipo de Azteca. Directamente de Adé. Ejutla. Peleándole a Estrellas del Pochotillo. Nada. Gana nueve cero. Número ocho. La pasada. Descubriada. Número diez. Y falla. Pelota de dos. Pelota de dos dicen. Rafa. 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 Rocita. En sexta. El número cinco de Aztecas. Primeros dos puntos. Primeros dos puntos para. Falta del número. Número. Cinco. Aquí viene el número ocho. Abre con el cinco. El cinco la intenta de meter nada. Recupera el cero. Falta del número. Veintitrés. Pelota para Estrellas. Así. Le roban la pelota del número ocho. Y falla. Aquí el número ocho. Falta del número cero. Presiona con todo. Su primera falta del número cero. Tercera falta del equipo. La número cinco. Colada. Nada. ¿Y quién es la pelota? Cerquera. Número nueve. Colada ahí. Falla. Recupera el número cero. Falta del número nueve. Venerables a favor de estar. Número diez. Paso el número once. Diez segundos en el reloj de tiro. Fuera. Se escapa esa pelota. Aquí viene el número nueve. Le va al número veintitrés. Tiro del tres. Nada. Número veintidós. Nada. Número ocho. Nada. Recupera el cinco. El número nueve. Nada. Nada. Número tres. Número ocho. El número. Nada. Recupera el número ocho. Hasta el momento dos a cero. No quiere caer. La arrastra por ahí con el cuerpo. Y en sexta. Dos puntos. Está reportando por ahí. Dos puntos más. Cuatro a cero. Ventaja para Aztecas. Aquí la lleva el número trece. Va a ser el número ocho. Y en sexta. Número trece. Venga el sexta. Número veintidós. Pase. Aquí viene la desnordada. A ver si la logran. No. Falta del número ocho. Próximo. Ya son tirables. Para ambos equipos. Aquí el número veintidós. Falla. Van por la pelota. La recupera. Vuelve a tirar. Hay un bloqueo. Aquí viene el número once. Se viene con todo. Aquí el número ocho. Tira. Falla. Recupera el ocho. El número cinco. El sexta. Seis puntos para Aztecas. Hay un tiempo fuera en la primera oportunidad para Aztecas. Tiro. Tiro. Nada. Recupera el veintitrés. Aquí viene el número cinco. Viene el veintidós. Veintidós. Intenta su colada. Pase y... Falta del número diez. Quedando treinta segundos de juego. Diez segundos en el reloj de tiro. Falta. Fue antes, me comenta el árbitro. Marcó la falta antes. No cuenta. Se queda seis. Seis a cero. Quedando diez segundos de juego. Seis a cero. Seis a cero. Tiempo, señores árbitros. Marcador seis a cero favoreciendo al equipo de Aztecas. Cambio de cancha. Falta del número cinco. Su segunda falta. Diez segundos en el final de tiro. Se pega esa pelota. La gana los de Aztecas. Pase al cinco. No, no hace cinco. Se mueve. Tiene veintidós. Pase al número cinco. Regresa el veintidós. El veintidós hace su intento de tiro. La bloquea. Diez segundos en el reloj de tiro. Y intenta nada. Recupera hasta aquí viene Sola. 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 Era suya. Y la mejor. En breves instantes estaremos acompañándolos. Intenta por ahí y recupera el equipo de... Viene el número trece. Viene con todo. Da el pase a la número once. La número uno al ocho. El ocho al... Y en sexta, el número diez. Pase al número cinco. Hay un tiro. Ve, castigo. Recupera, Star. Quedan... Siete minutos y medio todavía por jugar. Qué bonito tapón. Se pelea la pelota. Se pelea con todo. Aquí viene. Vamos en la descolgada. Número cinco. Con todo. Y... Falta. Falta del número. Se peleó. Once. Número veintitrés. Y... En sexta. Le quitó lo maldito. Aquí viene el número trece. El número trece. ¿Quién lo busca? Las bloquean. Están todas cuidadas. Nuevamente, aquí... El equipo de Aztecas presiona con todo. Regresan al trece. Por poco y la pierden. Se pelea, se pelea. Bola de dos. Es... La pelota es para Aztecas. Cedan tres minutos de juego. Tres minutos de juego. El marcador siete a dos. Siete a dos. El veintidós es su intento. Falla. Recupera el número trece. ¡Falla! Gente, gente. Vámonos para las carreras. Pasa el número veintitrés. Tiro. Diez segundos de juego. Diez segundos de juego. Déjala que se vaya solita, hombre. Número diez. Intenta de tres. Falla. Tiempo, señores árbitros. El tiempo se ha terminado. Los... El equipo ganador. Azteca. Agradecemos su presencia de todos los equipos. Agradecemos el apoyo de las autoridades para que este torneo se haya llevado a cabo. Equipos ganadores. El equipo de... Soles con el cuarto lugar. El equipo de Amigas con el tercer lugar. Y el equipo de Estrellas con el segundo lugar. Y el primer lugar para Aztecas. Aztecas el primer lugar. ¡Aguien! 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 ¡Trimero! Toriano contra Karen Ríos, van para allá. A ver, a ver, que las miren. A ver, Jocelyn, ¿quién es Jocelyn? Karen. Jocelyn con la chaqueta azul, Karen. No trae chaqueta. Jocelyn contra Karen. No, Jocelyn. Se le cayó el zapato. Ganadora, Jocelyn. El equipo de soles se hizo acreedor al cuarto lugar, 500 pesos. El equipo de amigas, tercer lugar, 1,500 pesos. Y el equipo de star, segundo lugar, 2,500 pesos. Y el equipo de aztecas, 3,500 pesos. A ver, por favor, que pase el equipo de soles, perdón, el equipo de soles por sus 500 pesos. La representante. Eso se las entrega. Eso se las entrega. Muchas gracias. Démosle un aplauso, por favor. El equipo de amigas por sus 1,500 pesos. Amigas. Amigas, si no lo quieren, aquí lo apostamos. Amigas. Mine, por favor, por ahí, por 2,500. Dice que ya no los quiere, si es el primero, sí, si no, nada. Mine, tu premiación. Los entrega aquí el señor tesorero. Un aplauso. Y para el equipo, ah, viene aquí, Mine, por favor, pasa por 3,500. Los entrega aquí el señor organizador. Un aplauso, por favor. Y el último lugar, el equipo de aztecas, 3,500. Los entrega de la gente municipal. Gracias. Gracias a todas las posibilidades. Les esperamos a la próxima. Gracias. Que les vaya bien. Ya le estábamos buscando carreras, pero dicen que llevan ustedes una carrera. Gracias. Vale, hasta luego. Que les vaya bien. Sale. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Es Kimberly. Apotadores. Kimberly Sofía contra Marbella. Vamos allá. La siguiente carrera. Esta es de compromiso, ¿eh? Dale, se van. Fátima García y Natividad Ríos. Apuesten, apuesten, apuesten. ¿Cuánto, cuánto? 15, 20, 30, sale, ya está. ¿Quién sigue? Le digo que están detrás de aquí, le quedaremos. Corre, corre, corre. Están ellos cuatro, hagan sus apuestas. ¡Ahí sabía que tenemos! ¡Pues dale! ¡Venga! ¡Chefe! ¡Qué chingado! ¡Te pasó Chefe! ¡Vamos! ¡Estamos espantadísimos! ¡La próxima que tenemos! ¡Jonathan Díaz contra Everardo Altamirano! ¡Apuestas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La siguiente carrera Cristel y Mayra! ¡Amarra tus zapatos! ¡Sí! 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 ¡Está empatado! El zurdo contra el Qesos. De Ribanola contra Santa María. El zurdo contra el Qesos. ¡Háganme sus cuentas! ¡Gracias! ¡No cagarse para que no se vayan a hacer nada! Todavía no esperamos. ¡Ya! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dayamida, Altamirano y Evelyn Acevedo a los tejones ¡Corre, Evelyn! ¡Corre, Evelyn! ¡Corre, Evelyn! ¡Corre! ¡Ya casi nos canta! ¡Corre, Evelyn! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Evelyn, bicamón! ¡Corre, Evelyn! ¡Corre, Evelyn! ¡Corre, Evelyn! Fiente Carrera, Perlas con Berenice Perlas con Berenice ¡Sí, número Gracias. Agua que te alcanza. ¡Perdieron las grandes! Jimmy, vio al derecho y te apresa a usted. Sí, bueno, se acordó con ustedes. ¡Tres! ¡Ya le voy al que gane! Sebastián Ortiz Ríos y Mario Ríos García. ¿Dónde están? Sebastián Ortiz Ríos. Mario Ríos García. María del Carmen contra Concepción. Un poquito en la zona del frenado. ¡No! ¡Va apenas una zona del ¡No, es de acuerdo en la zona de bajar! ¡Gresatra un poquito tupe ahora! ¡Ves! 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 ¡Vale, eres! ¡Vale, rather! ¡Gracias! 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 ¡Eso es mejor para hablar! ¡Gracias! ¡Hija! ¿Ya detrás? ¡Ja, ja, ja! No te van a escapar nunca! ¡Venle tu chela! ¡Venle tu chela! ¡Venle, no! ¡Venle bueno, venle! ¡Venle bueno! ¡Venle bueno! ¡Venle bueno, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Dálele el canto! ¡Gracias! ¡Dálele el canto! ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? Ahora, ¿quién sigue? Viene de Australia, tiene 16 años, ha corrido detrás de la junta de Mitocayo, contra Fortunato Vázquez, gran Fortunato. ¡Ey, gente, gente, gente del carril! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡De carreras! ¡De carreras! ¡Siguiente carrera! ¡Y creo que va a ser la última! ¡Corre! 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 ¡Chale! ¡Aquí se reviste! ¡Tarde, pero se viste! ¡No, miña buena, a ver, bueno! ¡Corre! ¡Corre, le barco! ¡Córre! ¡Corre! 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 La alegría estaba a la fiesta que celebraba la boda Y no llegó en tu mar y le hacías rejas a la novia Y no llegué a tu mar y le subí a tu mar Y no llegué a tu mar y le hacías rejas a la fiesta que celebraba la boda Y no llegué a tu mar y le hacías rejas a la fiesta que celebraba la boda Y no llegué a tu mar y le hacías rejas a la fiesta que celebraba la boda ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vámonos! 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 Oh my God, grito de los hombres, tampoco hay hombres en esta noche, grito de los hombres. Muchas gracias señoras y señores, avanzamos con todos ustedes, que dicen que sigue la piel de la alegría de esta noche, la gente que está sentadita, uy, ustedes se los están saliendo, adiós. Pongas a bailar hoy, no pasa nada. Si no hay la mente al sacar, les empecé el proceso, y vamos a la mesa a bailar, eso. ¡Continuamos! ¡En la nueva sangre, compadre! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Felicidades, están saliendo! ¡Continuamos! 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 ¡Gracias! 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 En las nubes se han fallado, y muñece no es como descanso, y muñece no es como descanso, y muñece no es como descanso, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Avanzamos. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Un poquito, un poquito. Vamos. Queremos invitarnos en esa noche. Oiga. La piscina es el centro que nos están bailando. Vamos. Los sentidos. Los cantos aquí. Vamos. Los chicos van a bailar. ¡Vale! ¡Aven los hombres! ¡Aven los hombres! ¡Solemos! ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! Feliz Turnover. Firmamos. ¡Basamo! каждый turn para a chicosЬ. Dos unidades. Un div Ned Fuu cheude. O sea. Vamos. ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Vamos a seguir! 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 He enseñado, sé un hombre decente, valiente y honrado Cuando te enamores y formes tu nido, cuida tus valores, sé comprometido Y al final te pido que por mí no llores, si extrañas al viejo Ven, llévale flores Si tiene a su padre con vida, cuídelo mucho, valóralo bastante Pero sobre todo, ámelo con todo su corazón Es el penco Leandro Ríos y échenle mis carnales de Nuevo León, oiga Y cuando eso pase y ya no pueda verte Quiero que prometas que serás muy fuerte Que lleves presente lo que te he enseñado Sé un hombre decente, valiente y honrado Cuando te enamores y formes tu nido, cuida tus valores, sé comprometido Y al final te pido que por mí no llores, si extrañas al viejo Ven, llévale flores Aquí venemos Venemos por toda la empanada ¡Quítese! Una superclasicona Con cachas original Un Don Julio de 70 junto a mi familia Lo vamos a destapar No existe un gusto más grande Que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma que no había mirado Un tiempo me les perdí Luz en los sombreros blancos Y esta gente de verdad Botas y cintos piteados Guaraches cruzados Al estilo de mi papá Me gusta el polvo del rancho La seriedad del jacar Me gusta ver los arroyos Cuando son las aguas Y el cerro empieza a verdear Retumba lavando un rato Este año se hay pa' gastar Como extrañé mi ranchito Cuando de plebillo salíamos a caminar Somos hombres no pedazos Aquí se van a enseñar Y aquí salieron los hombres De pocas palabras Que no les gusta alegar Calabacitas tiernitas Pero no pa' todos Somos Afinarte Music ¡Vámonos! Se hace nomás lo que se habla No le ponemos de mal No se me va una palabra Y respeto a los hombres Que cuidan una amistad Alrededor de una lumbre Va ruleteando el mezcal Véngase mi compadrito Tómese un traguito Y arrímese a platicar Luz en los sombreros blancos Esta gente de verdad Botas y cintos pinteados Guarajaches cruzados Al estilo de mi papá ¡Eso viejo! De Guarajaches igual que mi papá En el rancho aprendí a caminar Yo crecí entre la humilde pobreza Eso nunca se me ha de olvidar Soy un hombre muy afortunado Que la vida me ha dado de más Una casita vieja de adobe Con los años se fue desgastando Ahí crecí con mi mamá y mis hermanos Bien recuerdo cuánto batallamos El destino tomó otro sendero Y mi padre le entró al contrabando Tengo ganas de echarme un mezcal Por mi viejo yo quiero brindar De mis padres llevo sus consejos Por delante siempre la humildad Campesino y ranchero yo soy Guarajudo en cualquier lugar Piso firme donde me paro Muy sencillo y muy serio al hablar Y siempre con los pies sobre la tierra Los caudillos Un pedazo de tierra en el cerro De muy morro empecé a trabajar Con barreta y bachete en la mano En el hombro terciado el morral Las tortillas se echas en comal Con frijoles y un agua de sal Muy a gusto la paso en mi rancho Con un trago siempre me relajo No me olvido de aquellos parientes Que en un tiempo me echaron la mano Nunca niego de donde yo vengo Orgulloso de ser un Oaxaco Traigo ganas de echarme un mezcal Por mi viejo yo quiero brindar De mis padres llevo sus consejos Por delante siempre la humildad Campesino y ranchero yo soy Guarajudo en cualquier lugar Piso firme donde me paro Muy sencillo y muy serio al hablar Música Así comienza mi historia Ha pasado más de un año Pero tengo en mi memoria Cuando partí de mi rancho Decidí venir pa'l norte Y saber como es la cosa Me atacaba la pobreza No estaba muriendo de hambre Pero yo traía una meta Muchos sueños e ilusiones También bonitos recuerdos Los empaque en mi maleta Pero a veces el destino No camina de tu lado Y te pone en el camino Son buenas y malas personas Y hasta tu propia familia Son los que menos ni apoyan Que les quede claro No quería nada de gratis Con el sudor de mi frente Su dinero iba a pagarles Estoy muy agradecido A los que me dieron la mano Por prestarme su dinero Pise el suelo americano Pero nunca olvido Los que se portaron gacho Y de muy mala manera Mi dinero me quitaron Intenciones de venganza Por la mente me pasaron Pero sé que existe un Dios Y con el irán pagando Y un saludo para toda mi familia Que pronto estaré con ellos Y así suenan los vatos del racho Hoy disfruto de la vida Si pasen malos momentos Yo aguanté por mi familia Mi esposa también Mi hijo Por ellos de hecho los kilos Y trabajo día con día Rancho nuevo eres querido Y si Dios me lo permite Vuelvo a pisar tus caminos En mi rangercita vieja Voy a levantar el poco Escuchando mis corridos Que les quede claro No quería nada de gratis Con el sudor de mi frente Su dinero iba a pagarles Estoy muy agradecido A los que me dieron la mano Por prestarme su dinero Pise el suelo americano Pero nunca olvido Los que se portaron gacho Y de muy mala manera Mi dinero me quitaron Intenciones de venganza Por la mente me pasaron Pero sé que existe un Dios Y con él irán pagando Pero sé que existe un Dios Y con él irán pagando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.